Carmela y sus amigos cuidan el planeta de una manera muy especial. Por eso les doy Tang, que tiene vitaminas A, B y C. Vitamina A de alegres, D de ballenas y C de campeonas. Alegres ballenas campeonas de Aqua Gym. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡vamos! ¡Qué bueno que Tang tiene las vitaminas de frutrición! ¡Nos hacen bien a todos! Y además, disfruta los nuevos sabores de Tang, mandarina, ananá y pomelo. ¡Nos hacen bien!